¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más en este canal. El día de hoy vamos a hacer un arreglo de nuestra manguera, vamos a hacerle un servicio, ya que tiene algo de tiempo que la pusimos y necesitamos repararle algunas cosas, cambiar algunos rociadores, etcétera, etcétera. Ahora en este caso vamos a nosotros a cambiar los rociadores que teníamos anteriormente porque ya se taparon todos por unos un poco más grandes y en las zonas donde ya no tenemos plantas que se murieron o que vamos a cambiar, vamos a poner unos tapones. Estos de aquí son los taponcitos y si queremos cortar algún tramo de la tubería que ya no necesitamos, vamos a usar algún cople o la parte dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. En caso de que la tubería esté perforada por algún machetazo o alguna máquina la rompió, con esto podemos unirla de nuevo. Pueden ver mi vídeo anterior donde explico cada uno de estos diferentes habitamientos, ahorita no voy a entrar a detalle con ellos, pueden acceder a otro vídeo donde explico más a detalle el funcionamiento y cómo es que rocian estos aparatitos. Y también vamos a automatizar todo nuestro riego ya que no lo tenía automatizado y pues a veces me olvidaba arreglarlo, algunas plantas se me movieron por eso. Tenemos aquí que perdimos la tapita de este, vamos a cambiar este de aquí por completo, vamos a poner uno nuevo, eso es bastante fácil, ahorita se los voy a mostrar. Vamos a sacar con mucho cuidado el que ya está dañado, ahí está, para no trozar mucho la manguera, miren cómo quedó. Y el otro nada más lo vamos a meter en ese mismo orificio, no tiene ciencia, nada más que se haga un clic y listo. Aquí lo puedes regular, recuerda lo que necesitas. Vamos a ir haciendo eso en todos los lugares donde veamos este tipo de gotero, que es más pequeño, como se pueden dar cuenta. Vamos a poner uno más grande para ayudar a que no se tape tanto. Esta es una manguera más pequeña que ya no voy a usar, estas no me funcionan muy bien aquí, esta es más como para algo más pequeño, no para un jardín. La voy a quitar y lo vamos a tapar. Esta manguera en realidad va hacia esta maceta que ya no me está sirviendo, la voy a cambiar de lugar y vamos a arreglar esta zona de aquí. Vamos a utilizar nuestros taponcitos, estos simplemente los tienes que arrancar de aquí. Y igual con mucho cuidado tienes que zafar este de acá, que no se vaya a romper la manguera. Listo. Y con el tapón simplemente se lo insertas y ya queda. Eso es todo. Así es como queda. Voy a abrir la llave, tengo que asegurarme si hay fugas en algún otro lado. Así apagada, pues no me doy cuenta. Vamos a revisar. A ver. Aquí está donde ya parchamos. Este es el otro parche. Les digo que puede salir un poco de agua, todavía no hay tanto problema. Igual, si no quieres que salga nada de agua, pues iba a tocar amarrarlo con alguna cinta o algo para que no salga nada. Pero eso a mí no me afecta que salga un poquito. De hecho, ya dejó de salir. Entonces, nada más hay que moverla tantito. Así con cuidado. Vamos a sacar este. Yo les recomiendo primero quitar esto para que no esté molestando y ya después lo zafas. Para que no te vayas a salpicar mucho, caso que lo tengas abierto. Igual, destápalo para que cuando lo pongas no te esté echando mucha agua encima. Y ya después simplemente le pones la tapita y listo. Creo que te vas a salpicar un poco menos. No te vayas. Como se dieron cuenta, es importante que tenga el cabezal. Porque ahorita este otro está aventando el agua como a un metro de la raíz de este árbol que está aquí. Ahí está el arbolito. Lo está aventando muy lejos. Entonces, eso no es bueno porque obviamente tu árbol no va a regarse. Acá tenemos una planta que creo que voy a cancelar por ahora. Aquí en esta zona, pues por más que lo intentamos, no crecen los plátanos. Y como hace mucho frío, cada invierno se queman y no producen. Entonces, vamos a quitar este riego de aquí. Y por acá tengo otro que no está sirviendo de nada tan bien. Entonces, vamos a bloquear estos de aquí. Simplemente vamos a taparlo. La manguera la vamos a dejar aquí. Para futuro poder volverla a usar. Ahí está. Un taponcito. Y listo. Lo que voy a hacer es lo voy a destapar. Pero con la que sea poquito. Que sea una gotera más pequeña. Con esta misma. Vamos a ver una limpiadita. Se dan cuenta que hay poca presión. Se dan cuenta que hay poca presión. Puede que se haya tapado. Entonces, cualquier palito que esté delgado que logre entrar aquí, vamos a tratar de destaparlo. Ok. Ya, ahorita hay un poquito más de flujo de agua. Miren. Entonces, sí, se tapa a veces. Porque como es agua de pozo, a veces trae los minerales que trae o sedimentos que en la manguera ayudan a que esto se tapen. Entonces, hay que estarles dando un mantenimiento constante. Muy bien. Aquí tenemos una T que vamos a clausurar, que no necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver si la podemos tapar. Y si no, la vamos a tener que cortar. Está saliendo. Entonces, con la ayuda de nuestro cople, simplemente vamos a empatar ambas tuberías. Y ya quedó así de fácil. Y listo. Aquí nos aventaron un montón de escombro. Y no puedo rescatar la manguera. Acá se zafó. Entonces, lo que voy a hacer es voy a cortarla aquí y empatarla de aquel lado. Para aquel lado, para poder continuar mi reo. Tenemos la T puesta en esta zona. Ahora, ahorita no tengo nada, pero pienso poner un arbolito aquí. Vamos a aprovechar esta que está acá enterrada. Lo voy a... Ah, mira si se zafó. De hecho, rescaté otra T que había aquí, miren. Este lo vamos a conectar aquí y ya está tapado. Entonces, ya va a estar lista la manguera para cuando queramos poner algo en esta zona. Y ahora, como era de suponerse la manguera que estaba apachurrada, ya tiene presión. Hay que revisarla toda y tapar los conductos que no necesitamos. Y este arbolito que está aquí, este sí lo quiero. Esta punta la vamos a poner hacia allá. En este caso, la manguera está tan dañada que un tapón no le sirve. Entonces, va a tener que cortar la parte dañada y hacer un empate. Entonces, va a tocar hacerle un agujerito pequeño aquí para instalar nuestro gotero. Y listo, tenemos el riego habilitado aquí. Esto no lo tenía ya que se había tapado allá. Ya le arreglamos el riego a esta pelotita. Este es un crespo. Lo veo. Muy bonito. Este aparato que funciona con... Funciona con Bluetooth, pero también se puede conectar al Wi-Fi y controlarlo desde el teléfono celular. Este específicamente, ya que este es inalámbrico, pues va a ocupar dos baterías doble T compartimento. Simplemente lo jalas. Y aquí pones tus baterías. Lo ingresas con estas platinitas hacia... Tiene donde va ese contacto. Fíjate, ya si la tienes que ver. En caso que no quieras usar la aplicación, se puede programar directamente en el grifo. O sea, aquí, si no encuentro, trae un botoncito para programar. Entonces, usando este botoncito y este de aquí, se puede programar también. Primero hay que configurar el reloj. Hay que girar la perilla hasta que nos llegue la hora del reloj. Y apretamos el hexágono en el centro. Y ahora sí podemos escoger la hora. En mi caso son las 4.35. Para cambiar, le aprietas otra vez el hexágono. Va a ser como tu Enter. Ahora sí, ya está parpadeando este de aquí arriba. Y aquí podemos moverlo hacia donde queremos que vaya. Le podemos decir la hora de inicio. ¿Cuánto quieres que dure? ¿Qué tan seguido quieres que lo haga? Automático y manual. Entonces, en este, si tú lo dejas así, en automático, obviamente va a regarte cada día que tú le hayas puesto. En este caso yo le puse cada 3 días, pero no recuerdo, cada 2-3 días a las 9 de la noche. ¿Ok? Por 20 minutos. Si tú le aprietas una vez hasta que deje de parpadear y le aprietas otra vez. Ahí te va a decir, si tú lo quieres, ahí está el manual, modo manual. ¿Cuánto tiempo quieres que riegue? A partir de que tú lo pones, ¿cuánto tiempo? O 10 minutos y se va cronometrando hacia abajo para, al terminar el tiempo que te lo pusiste, se cierra ahí. O sea, es de una única vez y ya. Y de otra manera, el automático, pues es por horario que tú le pusiste. Una vez estando aquí, si tú ahí dice que si lo mantienes presionado, un rato, ahí está. Aparece el símbolo de que no riegues porque está lloviendo. Entonces ya detiene momentáneamente el riego y ya no abre la válvula porque obviamente está lloviendo. Un clic y lo quitas. En el de abajo, pues ya aquí lo puedes apagar dos veces y se debe de apagar. Aquí lo dejas en esa parte y se apaga. Si tú lo dejas apretado varios segundos, te va a resetear todo y te va a dejar de fábrica la configuración. Ya puse la válvula. Vamos a hacer una prueba con automático manual. Vamos a ponerle un minuto. Está activado el un minuto. Ah, es que le cerré aquí arriba. Aquí. Sí, escucharon el clic, abrió. Ahorita va a cortar. Espero que este video les haya servido para poder automatizar su propio sistema de riego. Este sistema yo ya lo tenía. Ahorita lo actualicé. Le di un mantenimiento. Pues hay que estarles dando mantenimiento cada cierto tiempo porque se tapa. La hierba crece dependiendo de donde lo tengas. Pero en esta ocasión yo lo quise automatizar porque por culpa de esto en verano no puedo venir a veces y hay plantas que se me murieron. Entonces sí es necesario que especialmente si hace mucho calor en verano, mantengas tus plantas bien hidratadas todo el tiempo. Bueno, espero les haya servido y nos vemos en próximos videos. Les recuerdo que tengo otros dos videos más sobre riego que les puede ser muy útiles en mi canal. Así que vayan a echarle un vistazo. ¡Suscríbete al canal!